Yeah, and I must wait for it Un asalto que ocurre dos años después del asesinato de Joaquín Salvadores Administrador de un servicentro COPEC también ubicado en la comuna de Recoleta Hasta hoy, este era el único registro dado a conocer de los responsables El momento cuando escapaban en exclusiva en Tele13 Le mostramos su llegada y su actuar Los asesinos, tras más de 700 días de investigación, están identificados Se lograron entrevistar a diferentes personas Quienes aportaron antecedentes valiosos a la investigación Reconocimientos fotográficos Prueba testimonial que nos sirve a nosotros y nos avala Para poder identificar a los supuestos autores de este deleito No ha sido una investigación fácil Se logró determinar que la banda está compuesta por cinco sujetos Quienes después del asalto se escondieron durante varios meses Incluso fuera de Santiago sabiendo que todos los estaban buscando Un equipo multidisciplinario de la PDI estableció Que son del sector donde se ubica el servicentro Y solo afinan detalles para su detención Una noticia que para la familia de la víctima La viuda de Joaquín y sus tres hijos Solo trae esperanza A Joaquín no lo va a devolver nada Y eso es muy triste Pero el hecho de que se haga justicia Tiene mucho sentido Porque uno igual quiere que esto no vuelva a pasar Que nunca más estos delincuentes vuelvan a matar a otra persona Otro padre de familia Y eso ya tiene mucha importancia para nosotros como familia Y para el país Tanto Gloria como la PDI entienden que en algún momento Los delincuentes responsables de la muerte de Joaquín Salvadores Van a cometer un error Saben perfectamente donde viven y como se llaman No existe el crimen perfecto Y a la cárcel los van a llevar No existe el crimen perfecto Y a la cárcel los van a llevar